Hubo bastantes temas en donde coincidíamos, yo creo que la parte impositiva, la parte de fomentar al trigo y a darle más potencialidad, estuvo todo en una coincidencia. Por ahí había algunas divergencias en cuanto a UPOP y en cuanto a mejorar la ley de semillas, pero todos coincidimos en que hay que mejorarla, en que hay que tener uso de la tecnología y que hay que pagar y que hay que traer la mejor cantidad de tecnología disponible para que redunde más trigo para la producción argentina y más consumo argentino y más trigo para la exportación, que redunde mayor ingreso de divisas. Bueno, hubo un mensaje al unísono que es basta de retenciones, ¿No estaba la gente del gobierno argentino ahí? Sí, 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 es algo que queremos andar ese camino de desandar el armado de las retenciones y que se han transformado en una herramienta que ha perdurado durante mucho tiempo y que ha castigado y ha sido herramienta de desaparición de muchos productores. ¿Puede producir con tranquilidad el productor argentino hoy detrás de lo que se ve del nuevo gobierno argentino? Bueno, hay que ir dando las pistas necesarias de que se está yendo con un rumbo determinado y obviamente que el productor, por lo general, lo que sabe hacer es producir. Se puede especular qué día siembro, qué día fumigo, pero no se puede especular a no producir porque se pierde la esencia misma del productor y creo que si le damos las condiciones, obviamente, no solo que va a producir, sino que va a tratar de mejorar y producir cada vez más. Bueno, hubo un sector sindical que estuvo dormido cuatro años y reaccionó de pronto. ¿Ustedes no? ¿Ustedes estuvieron siempre presentes? Sí, sí, yo creo que hemos mantenido una coherencia en las cosas que pedíamos, en las cosas que necesitamos y claramente lo seguimos manteniendo. Aún cambien los gobiernos, las necesidades son las mismas, así que para nosotros es esencial mantener esa cordura, esa coherencia, seguir pidiendo ese rumbo que dé certidumbre y que dé posibilidades, no solo a la producción, sino a la industria, al comercio, a la sinergia de los pueblos del interior, un crecimiento ordenado que mejore a la Argentina y que la saque de la pobreza que está subida. Bueno, el campo va a entregar una producción extraordinaria al gobierno para exportar. Espero que el gobierno reparta bien, ¿no? Yo creo que no es tanto lo que debe repartir, sino la eficiencia, el gasto público que debe ser, y tratar de repartir trabajo y repartir menos dádivas, que ahí está la clave de lo que nos ha ido sumiendo en esta pobreza. ¿Y ustedes necesitan crédito imperiosamente? Claro, claro, yo creo que ahí es una de las claves. Si damos certidumbre, esa certidumbre desacelera la inflación, y si se desacelera la inflación, comienza a aparecer el crédito que sea tentativo para el productor, para tomarlo, para producir, para invertir, y que es ahí donde nosotros hoy por hoy notamos la falencia, pero que muchas veces, por más que nos lo den al crédito, es inaccesible, porque hay que pensar en que hay que sacar más del doble para después devolverlo, y se torna muy difícil, yo creo que hay que tranquilizar la inflación, y en virtud de eso tener créditos accesibles y que nos permitan volver a esa senda de reinversión productiva.